¿Qué es la Facultad de Ingeniería? Pues estamos en la vía correcta hacia el desarrollo, hacia el logro de la calidad institucional, ese es nuestro orgullo, es la universidad que queremos, en la que nos hemos propuesto, a la que le estamos apostando y en la que seguimos mejorando día a día. Es una satisfacción para todos nosotros poder mostrarle al país que esta es una institución en eso estamos y en eso seguiremos siempre. Muchas gracias.